Música Dicen que ya no hay más crisis porque por fin se acabó Todo el mundo tiene trabajo y cobramos del carajo y que vamos pa' mejor Contratos indefinidos y dicen que el paro cayó Suben las contrataciones, por supuesto las pensiones también dan un subido Se quedan contigo, 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 contigo y contigo también La tele yo veo, el periódico leo y parece que todo va bien Pero yo no llego ni a mitad del mes Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también Llega una carta de Endesa y yo me pongo a sudar Con lo que me están cobrando parece que estoy pagando la lumbra de carnaval Me mandan la visa oro, la 4B y Mastercard Viendo el saldo que yo tengo yo no sepa que la mandan si no tengo pa' pagar Se quedan contigo, 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 contigo y contigo también Rescate a la banca, a la gente sin blanca y parece que todo va bien Pero yo no llego ni a mitad del mes San queda contigo, contigo, contigo y conmigo también Un juez a su herva Cristina y condena a Lourdes Angarín Qué putada de condenas han tenido que ir a Suiza con el frío Casallín El viero era campellano, él es más bien guapetón El timo de los borbones, antes se pagaba uno y ahora le pagaba dos Se quedan contigo, 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 contigo y contigo también Si hay algo confuso, el rey da un discurso y parece que todo va bien Pero yo no llego ni a mitad del mes San queda contigo, contigo, contigo y conmigo también No entiendo de ordenadores, ni entiendo de corrupción Pa' borrar un disco duro, dale dos mil martillazos pa' mi que no lo meo Como las trofas muy cortas yo digo que me ra hoy Aquí todo el mundo me entiende, en el Tribunal Supremo me parece a mí que no Se quedan contigo, 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 contigo y contigo también Los juicios alargan, todo el mundo se salva y parece que todo va bien Pero yo no llego ni a mitad del mes San queda contigo, contigo, contigo y conmigo también La pute de Iván, que a la punica y fabra los eres que eres también Se vota lo mismo, pues sale lo mismo y lo mismo te engaña otra vez Y así no se llega ni a mitad del mes Se queda contigo, contigo, contigo y los vota otra vez ¿La culpa de quién? ¿La culpa de quién? ¡Bravo!